Hablar del poder de Boruto actualmente es algo subjetivo, porque sencillamente hay muchas cosas que no nos permiten entender realmente cuál es su poder. Asimismo es imposible compararlo con Kawaki justamente, por factores que aunque no parezcan mucho, en realidad ponen en desventaja el poder de Boruto. Para dejar esto claro necesitamos analizar tanto a Boruto como Kawaki, cuál es y será su poder en el futuro cercano y asimismo algunas situaciones que de ser como se esperan, cambiarán la perspectiva que se tiene sobre el poder que Boruto tuvo, tiene y tendrá en el futuro. Boruto Uzumaki, además de poseer el espíritu y ADN de un dios Otsutsuki, desciende del linaje de Kaguya Otsutsuki. Tanto su padre como su madre son descendientes directos de los hijos de la diosa Conejo. Uno, el representante del sabio de los seis caminos en la tierra, y la otra la portadora del legado de Hamura Otsutsuki, el dios de la luna, la princesa del Byakugan, la única capaz de disipar la oscuridad de su familia. Ambos sujetos con linajes importantes, y los deja fuera de lo normal para convertirlos en superhumanos dotados, con fuerzas que provienen de otros mundos. Mientras tanto, Kawaki no sabemos mucho sobre él, solo que tuvo un padre que le maltrataba y que alguna vez, fue tratado como héroe de guerra, en concreto de la cuarta guerra ninja. Asimismo sabemos que para Jigen en su momento, resultó ser muy importante por las capacidades que este tenía, para poder recibir su espíritu en el futuro. Además de esto, el científico amado experimentó con él, y lo fue mejorando con tecnología. En concreto, según mi especulación, podría poseer linaje del dios Shibai Otsutsuki, aquel que con tan solo pensarlo, podría destruir el mundo. Sin embargo, esto último es especulativo, pero no del todo irreal, ya que sujetos como Ada, Demon y Code, que son mucho menos importantes para Amado y la organización cara, poseen ADN de este sujeto. Lo que determina que al Kawaki ser un sujeto más importante que todos estos, por obvias razones, sería dotado de estas fuerzas. No obstante, no olvidemos de dónde proviene Boruto y por qué Momoshiki lo eligió por encima de Naruto y Sasuke. Recordemos que en aquel momento, bien pudo elegir a Naruto o Sasuke para ser el portador de su karma. Incluso, la organización de Jigen pensaba, que Naruto era el que había recibido el karma, lo que significa que Momoshiki vio algo especial en él, y según yo, es lo siguiente. Momoshiki cuando obtuvo la vinculación con Boruto declaró, estás bendecido fuertemente con el linaje de mi familia. Lo que significa que a pesar de todo lo demás que Boruto podría tener, es alguien que por sí solo brilla, siendo genio de su generación, capaz de tener varias formas del Rasengan y cantidad de Jutsus únicos creados por él. Por esa razón, en su momento, cuando tuvimos esta información, declaré que para mi Boruto era Tsutsuki incluso antes de estar marcado por Momoshiki. Y por esa razón, su cuerno al crecer, era muy diferente al de Momoshiki, ya que si usamos tanto a Jigen como Kawaki de referencia, ambos tienen variantes del cuerno original de Ishiki, lo que determina que si el ADN es el mismo, por obvias razones su fisiología tiene que ser la misma. Siendo esto lo que pasa, como dije, en Jigen y Kawaki, más no en Boruto. Haciendo esto que determine que Boruto es especial, y que este cuerno lo identifica como alguien con su propia fuerza, que no necesita de Momoshiki. Hasta la fecha lo hemos estado notando, donde en la batalla contra Kawaki, al poseerlo Momoshiki, usó el cuerpo de Boruto y la fuerza amplificada del karma, mas no usó ningún dojutsu. Sin embargo, pudo pelear a la misma magnitud que Kawaki, que a cada rato hacía uso excesivo y completo de su dojutsu que aún no tiene nombre. Lo que me hace determinar que Boruto solo usó su cuerpo y la energía amplificada que le otorga el karma y aún así, es capaz de enfrentar en igualdad de circunstancias a Kawaki, que usa todo su poder al 100%. Lo que me lleva a deducir que cuando pase el tiempo, lo único que cambiará con Kawaki, es que su poder será más estable. Quizás aumentará un poco, pero seguirá siendo el mismo, ya que como vimos, es el mismo poder que tenía Ishiki, así que este es su tope. Lo que me hace pensar que cuando pase el tiempo, este no será rival de Boruto, si es que Kawaki no saca otro poder de la manga. Porque si analizamos bien a Boruto y utilizamos la historia como se dio con Kawaki, Boruto podría despertar el Rinnegan Dorado, evolucionar a tener un tercer ojo como Momoshiki, cosa que Ishiki no tenía. Con esto vendrían muchos poderes que ya conocemos y quizás otros nuevos, sobre el Rinnegan Dorado de Boruto. Asimismo, y por si fuera poco, el despertar del poder propio de Boruto, el Jougan, un ojo mitológico, que según la historia, podría tener sentido con lo que Momoshiki dijo aquella vez y con su cuerno. Ya que si recordamos aquello, Momoshiki dijo que Boruto estaba bendecido fuertemente con el linaje de su familia, de los Otsutsuki, y que tanto su cuerno como Jougan, determinaban su individualidad de Boruto, sobre lo que Momoshiki representaba. Pagándolo muy caro Momoshiki, donde al igual que su protector Kinshiki asimiló a su protector y fue asimilado por Momoshiki, este será asimilado por alguien más poderoso y ese es Boruto. Esto explicando por qué en el futuro Boruto tiene control sobre Momoshiki, y ahora ya no es un problema. Explicando también con el ojo Jougan y el cuerno diferente, que Boruto es y podría ser, tanto la reencarnación de un dios antiguo que luchó contra Shibai, que podría ser incluso el de Wan u otro más, o también el propio Shibai. Ya que con las representaciones que tenemos de cómo era Shibai en el pasado, el cuerno de Boruto es muy similar al de este dios. Asimismo, esto significaría que no solo el poder de Momoshiki tendría, y que este y su karma, tan solo fueron un combustible para despertar la llama dormida. El poder original de Boruto, tras ser este la reencarnación de un dios mitológico y ancestral, que quizás fue el que mandó a dormir a Shibai. Esto quiere decir que Boruto tendría su propio poder como el Jougan, además los ojos y poder de Momoshiki. El poder que también tuvo Kinshiki alguna vez, en la creación de armas de chakra. Asimismo, el poder a despertar de su contraparte ancestral, que podría ser el único rival que Shibai tuvo en el pasado. Llevando la historia a otro sitio, donde Boruto se convertiría en el salvador del mundo. Todo esto tras el despertar de Shibai, utilizando el cuerpo de Kawaki y Code. Con esto te hago la pregunta. ¿Tú crees que Kawaki con todo su poder actual pueda ser rival para el verdadero poder del monstruo Boruto? Coméntalo seguido del número 49. Apóyame por favor a llegar a la meta de 2000 likes, y cuando esto suceda, publicaré un video incluso más interesante que este. Por favor suscríbete. Invito a un amigo a suscribirte, para que me ayudes a llegar a la meta del millón de suscriptores. He sido Dejarjarjero. Namaste. Dios te bendiga.